Hola a todos, bueno aquí estoy en el Palacio de la Disturrisa, en la Quinta Isabela, con nuestra buena amiga Raquel Correa, que es una histórica de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado de Carabobo. Varias décadas tiene trabajando con nosotros y en esta gobernación, fíjense, hoy vinimos para acá porque, acompañenme, el Palacio de la Disturrisa es una pieza arquitectónica increíble, es un patrimonio histórico, cultural, arquitectónico del Estado de Carabobo y del país. Y yo creo que de verdad, entre otras cosas, de la recuperación, de la infraestructura y el mantenimiento, para poner esto de verdad nuevamente a tono, con todo lo que está pasando en el Estado de Carabobo, yo también quiero que esto, Raquel, aquí se pueda, vamos a ver si abrimos un concurso para poder poner aquí un proyecto sustentable, tipo un restaurante gourmet, un café gourmet, una especie de galería, museo, con restaurante, algo que de verdad pueda ser parte de la vida de todos los valencianos y de los carabobos y de todos los que nos vienen a licitar aquí en el Estado. Así que, estén muy pendientes porque Raquel y yo y la Secretaría de Cultura, con nuestra buena amiga y hermana Natalia Bustamante, le vamos a estar metiendo la mano a la quinta de Isabela, del Palacio de Bustamante, así que, pendiente, y cuando abramos, Raquel, le invitamos a la gente a comer aquí, algo que no le vamos a dejar. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.